¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joven. Sí, señor. ¿Es tan amable? Les pregunta que si los espero o qué. Sí, doctor, por supuesto. ¿Pues? Sí, ya vuelvo. Gracias. Estoy listo para hablar con esa muchacha. Marcelo, yo le recomiendo que no lo hagan en ese estado. Periodista, solo me tomé dos tragos, los suficientes para sacar lo que tengo atravesado acá y acá. Usted más bien váyase a disparar con Chuqui y aprenda bastante que a falta le va a hacer. Estoy listo. ¿Vamos? Vamos, Chuqui. El doctor está preguntando que si se va o los espera. No, no, no le diga nada. No le diga nada. Esperemos a ver qué es lo que hay aquí. Vea. Vea. Pero vea. Ah, pero ahí está, papi. Miren. Pero se acuerda que le habíamos dejado más onda. Es que fue como si lo habíamos enterrado de nuevo. ¿Sí lo entiende? Porque es que vea dónde está. Nosotros la habíamos dejado bien onda, ¿o no? Vea, mami. Aquí está. Abrila, mami. Abre. Abre la mano y tome. Hágale. Ábrela. Chuspele, mami. Vos te imaginas uno con 50 mil dólares. Mucha plata, vale. Sí, ese dinero está acá en estas coordenadas. ¿Qué vamos a hacer? Se me ocurren dos cosas. Podemos ir nosotras a sacarlo y se lo guardamos a Catalina. O le decimos a los papás que tenemos esta carta de que ellos vayan y la saquen. Yo tengo una tercera opción. ¿Cuál? Esperemos a Catalina y que sea ella quien saque la plata, si no le toca venderse. Me parece de una. Sí. Así Catalina la Grande ya dejó esa plata para los papás. Es Catalina nuestra amiga quien la necesita. Listo. Parece que hubiera pasado un tsunami por aquí. Hola, hija. Eso se le escucha tan ridículo. Hija. Danielita, quise venir a que habláramos de manera respetuosa de lo que nos pasó, de lo que somos, del pasado, del presente, del futuro. ¿Y usted cree que en ese estado en el que he estado se va a acordar del presente, del pasado y del futuro? Tiene sus ventajas. Dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad y eso es lo que vengo a decir. Necesitaba tomarme un trago para poder abordar esta conversación. Siéntese. Lo escucho. Por lo menos, si no tengo ni siquiera televisor en esta porquería de cuarto en el que me tiene, seguramente sus cuentos fantasiosos pueden llegar a ser divertidos. Cuando terminemos esta conversación, te vas a dar cuenta que no hay nada de fantasioso en lo que voy a decir. Usted es el culpable del secuestro de mi hija. No diga eso, doña Jessica. Vea, yo le juro que nosotros hicimos hasta lo imposible. Lo que pasa es que, pues, eran muchos. Muchos. ¿Cuántas veces disparó usted? Cuatro o cinco veces. Pues, si es que ya después me tuvieron al margen con nada más no hay plomo. En las paredes de la casa de mi mamá yo no veo todas esas señales de esa cantidad de plomo que usted dice. Pues, yo le estoy diciendo la verdad, doña Jessica. ¿Alguien me puede explicar? Es que no entiendo qué es lo que hay ahí adentro. La carta por la que está preguntando el político. ¿Qué? ¿Qué, mami? Vea, mejor abrála usted. Pero usted me va a echar ese muerto a mí, mami. Pónganse serios, yo la abro. Dijimos que nunca en la vida la íbamos a abrir, ¿o no? Por eso la enterramos. Sí, esa, mami, sí, esa, mami. Listo, pues, ¿la enterramos? ¿Qué otra vez? Pues, yo digo que sí. ¿Usted qué dice? No, démosle, mami, dé una, venga. ¿Usted qué dice? Venga, a ver. Yo la hubiera abierto. No, 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 Jota, porque es que, ¿sabe qué? Eso es mejor llamar los problemas. Vamos a enterrarlo un poquitico más y listo. Ahí está bien, ¿sí o qué? Venga, a ver. Listo, ahí quedó. Ahí quedó la vuelta. ¡Venga! 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 ¿De qué le decimos aquí? Pues, yo no sé, mami. Pues, caminamos allá, le inventamos alguna... ¿Sí me entiende? ¡Venga! 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 Martina. ¿Qué me hiciste? Yo nada. ¡Nada! ¿No te das cuenta? ¿No estás ciega? Mira toda la silicona que me pusiste. Debes exagerar, Catalina. No es nada. Me mataste. Vos me mataste. Vos sabes lo que te mereces de vuelta. ¿Verdad? ¿Qué hizo Hernán Darío? ¡Hable! ¡Hable! ¡Habla, solta la lengua! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Es así la verdad, doña. Ese pelado estaba encerrado en el cuarto con su hija. Y ya después ella salió y los encapuchados la agarraron. Fue cuando salió ese pelado, pero tenía los pantalones en la mano. Suficiente. Le juro que es la verdad. Pipe. Yo me llego a enterar que ustedes dos permitieron el secuestro de mi hija. No, doña Jessica, no diga eso. Usted sabe perfectamente que nosotros estamos entrenados esparlada por usted y por su familia. ¿Y por qué? Porque es leal, porque es buena escolta, o porque se muere de miedo. Usted sabe que si me traiciono, Pipe, a su mamá le puede pasar lo mismo que a su hermano. Es cierto. Pues, para hacerle franco, doña Jessica, no se va a molestar. Por la tercera. ¿Quién va a querer que le hagan algo a la mamá, no? Entonces, pórtese bien conmigo. Tráiganme mis cosas. Lo que tiene. Óyeme. Esta te la apunto. Móvete. ¿Qué, pues? O sea, niña. ¿Por dónde empiezo? No sé. Pues, si quiere, yo le ayudo. A ver... ¿Papá? ¿Papito? ¿Dónde fue que conoció a mi mamá? A propósito, cuando la vea, le va a decir que tenía muy mal gusto por los hombres. Gas. Conocí a tu mamá hace exactamente 19 años. Don Marcial. Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Jessica Beltrán, pero me dicen la diabla. Siéntelo, doña diabla. Gracias. Está usted muy bien referenciada, ¿no? Ah, sí. Y es que le han hablado mucho de mí. El Titi. El Titi dice que usted tiene el mejor catálogo de prepagos de este país. ¿Era verdad? Pues, claro que es verdad. No. Yo tengo a las niñas más lindas de todo Pereira. Muestre, muestre, a ver. A ver si conseguimos esposa. Y es que la está buscando para casarse. No. Es un decir, hombre. Callejeta, ¿qué tal eso? No, Dios me ampare, ¿no? Yo a esta edad, señorita, aspiro esa, ¿a qué? A envejecer con una enfermera al lado. Bueno, entonces busquémosle una que le pueda cambiar los pañales al viejito. ¿Usted vino a hacer negocios o a hacer chistes? No sea igual, ¿ah? Perdón, don Marcial, yo no quería molestarlo. Perdón. Muestre, muestre. A ver, salgamos de esta. Uy. ¿Qué tal esas agarraderas de esta? Ay, está pero bien, qué tarrados, eh. Es que nosotras invertimos en ese negocio. Oiga, ¿y cuál de todas estas es la menos vagabunda? Pues, vagabunda, somos todas, ¿cierto? Pero, pues, sí, ahí tengo una niña que es prácticamente nueva y que no está tan usada. Muestre a ver cuál es. Ya le muestro. Tiene menos kilometraje, está menos manoseada, menos trajinada. Pero eso sí, es más cara, mi amor. Virgen del Carmen, ¿qué es todo esto? Se llama Catalina. Le gusta. Está muy bella esta mujer. Quiero esa. No me va a preguntar cuánto cuesta. ¿Y para qué? Solo quiero conocerla. Bueno, entonces usted me dirá cuándo y dónde se la pongo en su cama. ¿Cuál cama? ¿Cuál cama? Llévela al mejor restaurante que hay aquí en Pereira. Pero que sea bueno en una como esta que escogió para hoy. Quiero conocer a esa muchacha. Como usted mande, don Marcial. Bueno, ¿qué? ¿Le provoca algo? Pues sí, hay que celebrar estos nuevos negocios, ¿cierto? Listo, echémonos uno. O sea que... ¿Mi mamá era proxeneta? Sí. Se sabe lo que ella le va a hacer cuando lo vea. Danielita, pregúntame cuánto me importa eso. Estoy diciendo la verdad. Quiero resultados rápido, capitán. No se preocupe que estamos trabajando en eso, señora. Va a tener sus resultados. Tranquila. Es que más le vale porque le conviene. Sí, señora. ¡A las camionetas! Bueno, ya, ya se puede ir. Que esté muy bien, señora. Vamos a la finca a ver a Pelambre. Claro que sí, mi doña. ¿Vos qué estás ahí parado? Subite a ver a manejar. Ya vuelvo. Doña Hilda, ¿te dieron la carta? No. Pero ¿por qué no, doña Hilda? Estamos hablando de la posibilidad de que su hija Catalina esté viva. Pero ¿por qué usted juega con los sentimientos de nosotros? Sabemos que está muerta y punto. Leamos la carta y salimos de dudas. Es que así quisiéramos leerla, no podemos. ¿Por qué? Pues porque la carta no está, la carta se perdió. ¿Cómo así? Pues así, la carta no está. ¿Y dónde está? Es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues si hubiera dejado de estar en el prostíbulo.